Deliciosa ensalada rusa. Para esta receta vamos a necesitar 3 papas grande cortadas en cubos. Zanahorias, albergitas o chícharos, vainitas o porotos, maíz dulce. Cocinamos las papas a fuego lento y añadimos sal. Y cuando ya estén listas las retiramos y reservamos. Ahora vamos a cocinar a fuego lento las verduras que separamos. Vainitas, albergitas, maíz dulce y las zanahorias. Agregamos una pizca de sal y dejamos cocinar por unos 3 minutos a fuego lento. Para la salsa necesitamos, mayonesa, mostaza y condimentamos con pimienta picante y un poco de orégano. Y mezclamos. Y finalmente la salsa la ponemos en las verduras ya cocidas. Añadimos un poco de culantro picado a nuestra ensalada. Comenzamos adobando el pollo y voy a utilizar piernitas. Pasta de ajo, pimienta picante y sal. Y mezclamos para que todos los ingredientes se incorporen en el pollo. Y finalmente, orégano para luego llevarlos a una sartén a freír. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora, a comer Servimos con un poco de arroz La ensalada rusa y el pollo frito Servimos con un poco de arroz